Para mí lo más importante es como jugar con las características más importantes del vídeo. La zona protectora Cerros de Escazú es una zona protegida. Tenemos dos bases, tenemos dos banderas, el objetivo es capturar la bandera del equipo contrario. Era divino, pensábamos que se abría el mariposario, entraban las mariposas, entraban los turistas, nos pagaban y todo era maravilloso. Gracias por ver el video.